Siempre en tu mente, ritmo caliente Perdona mi amor, que mi corazón, te sigue queriendo, y te sigue amando Vuelve mi amor, yo te espero aquí, ya no me abandones, quiero ser feliz Si una vez te fallé, no lo volveré a hacer, mi culpa fue reconozco, tú eres todo para mí Si una vez te fallé, no lo volveré a hacer, mi culpa fue reconozco, tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Perdona mi amor, que mi corazón, te sigue queriendo Ritmo caliente Gutiérrez Bajarú Perdona mi amor, que mi corazón, te sigue queriendo, y te sigue amando Vuelve mi amor, yo te espero aquí, ya no me abandones, quiero ser feliz Si una vez te fallé, no lo volveré a hacer, mi culpa fue reconozco, tú eres todo para mí Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí Solo sueño que algún día, yo te volveré a encontrar, por eso yo de mis sueños no me quiero despertar Solo sueño que algún día, yo te volveré a encontrar, por eso yo de mis sueños no me quiero despertar No me quiero despertar Solo sueño que algún día, yo te volveré a encontrar, por eso yo de mis sueños no me quiero despertar Solo sueño que algún día, yo te volveré a encontrar, por eso yo de mis sueños no me quiero despertar No me quiero despertar Y seguimos avanzando No me quiero despertar No me quiero despertar